Los llamé para que tomen imágenes y lamentablemente tenemos hechos vandálicos otra vez. Teníamos acá, la situación viene así, había un caño añadido, yo encontraba de vez en cuando ese caño sacado, lo sacaban para tomar agua. Entonces tuve el gesto de decir, ponemos una canilla, pusimos una canilla, una canilla, si bien dicen, reciclada, porque no era de valor, pero esta mañana encontramos que estaba sacada la canilla, la robaron, el chorro de agua, que gracias a un vecino acá que fue y cerró la llave de paso, o sea, todas esas cosas que nos dan dolor, pena, no solamente a nosotros, sino a todo el barrio. Porque acá cada vez que se convoca para, por ejemplo, estuvimos la semana pasada haciendo una venta de pizzas, tuvimos un éxito porque la gente nombramos la vecinal y la gente responde, respondió bien, es todo empleado en gastos del predio, porque hay muchos. Si vos te fijás, ahora está el chico cortando los yuyos, que eso es permanente. Sí, sobre todo en esta época. Sobre todo en esta época. Y otros gastos que queremos ir haciéndole mejoramiento, y bueno, ahí está la mala noticia de hoy. Exacto. No es la primera vez que suceden este tipo de, digamos, de hechos en la vecinal, ya hemos denunciado en otro momento otros, que sobre todo tienen que ver con hacer daño, porque bueno, tampoco es algo de tanto valor a ustedes, les cuesta reponerlo, obviamente, totalmente, pero bueno, más que nada es eso, no ha pasado solamente acá, ha pasado en otros lugares. En otras instituciones me termino de enterar que también pasó, hubo robos. Y bueno, es lo que vos decís, ¿qué puede salir una canilla? ¿Qué le pueden dar por esa canilla? Son 100 pesos, 200, lo que nos duele a nosotros y a todo el barrio, porque el barrio la quiere, la ama, la vecinal. Y estas cosas nos duelen porque es mucho el sacrificio nuestro, es mucho. O sea, inclusive ni tengo ganas de ir a hacer la denuncia porque la policía siempre sale con el mismo tema. Cierren, pongan candado, cierren. No es mi idea de cerrar la plaza. Lamentablemente no es mi idea, a mí me gusta que la gente venga, que los chicos vengan. Tuvimos acá un evento el otro día, inflaron el castillo inflable acuático, o sea, que usaban la canilla para... Eso estuvo precioso. La gente está contenta, conforme con el servicio y no me da para cerrar la plaza. Claro, ustedes piensan en una institución de puertas abiertas, ¿no? Como son la mayoría de las instituciones que tenemos en nuestra localidad. Beatriz, Betty, el tema de la denuncia policial, que ustedes en otras ocasiones ya lo han hecho, ustedes sospechan que pueda ser gente del barrio, ¿la policía tiene alguna pista certera de quiénes pueden ser las personas que realizan estas...? Sí, sí, sí. O sea, acá son casi, te diría que siempre los mismos. Lo que pasa es que la policía se encuentra ahí con las nuevas leyes, o están ahí entre la espada y la pared. O sea, acá el que más colabora es el barrio. El barrio por ahí llama a uno, se llamaba el comando, se llama la comisaría, y es como que los fuimos espantando de a poquito porque hacían daño. No era que venían a usar la plaza como yo quiero que se use, porque está paraíso la plaza, para los chicos, para que se entretengan, tomen mate. Pero no para que vengan a hacer daño. O sea que, sí, sí, sabemos todos, el barrio lo sabe quiénes son, pero bueno, ahí estamos con las leyes modernas. Bueno, ustedes con todo el sacrificio que esto demanda van a volver seguramente a arreglar estos destrozos, pero un poco el pedido es la conciencia, ¿no? Esto de la conciencia ciudadana, de poder cuidar las cosas que son para todos, sobre todo en este barrio. Exactamente, exactamente. La verdad ahora vamos a pensar un poquito si volver a poner una canilla o si ponerla solamente cuando está alquilado para algún evento que necesiten el agua. Así que, es lamentable. A mí me encanta la idea de tener agua porque los chiquitos cuando vienen al arenero, por ahí les da por tomar agua y, o sea, estaría genial. Pero lamentablemente es esto lo que pasa. Bien.